Don't drink coffee You can hear it in my accent when I talk Un Uruguayo suelto en New York See me walking down Fifth Avenue Un tambor y paraza I take it everywhere I walk Un Uruguayo suelto en New York Baile de los Morelos Tu-tu-tu-tu-mbam-bam Baile de los Morelos Tu-tu-tu-tu-mbam-bam Un Uruguayo suelto en New York Baile de los Morelos Tu-tu-tu-tu-mbam-bam Baile de los Morelos Tu-tu-tu-tu-mbam-bam Pero digan lo que digan Te encuentres donde te encuentres El canto me lo lleva centro Orgulloso de que te represente Ya lo dijo el cantor Ya lo dijo el cantor No cargues nunca de más Y cuanto más lejos te vayas Más te tienes que acordar Baile de los Morelos Tu-tu-tu-tu-mbam-bam Baile de los Morelos Tu-tu-tu-tu-tu-mbam-bam Tu-tu-tu-tu-tu-tu-mbam-bam Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-mbam-bam Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tum-bam-bam Baile de los moreños Número, número tres Papá Tu ancho suelto bello Papá Tu ancho suelto bello Tu ancho suelto bello